Bien, nos encontramos en viernes, viernes antes de la peregrinación, seguramente muchos de ustedes se encuentran en los preparativos como aquí me pueden ver a mí con las caretas, los trajes, todos los últimos detalles para hacer la peregrinación el día de mañana, también otros de ustedes seguramente se encuentran en sus chalias de trabajos, en actividades carnavaleras, pero bien, ya estamos a pocas horas de una vez más vivir otra peregrinación, esa energía, ese misticismo que todos los años es incomparable con otros carnavales y que tiene ese matiz importante como es la devoción hacia la Santísima Virgen del Socavón. El día de hoy en nuestro Calvario les vamos a presentar testimonios de danzarines y de músicos de sus vivencias del carnaval. Seguramente este no va a ser el primer número que hagamos este ejercicio y les vamos a traer en las próximas entregas otros testimonios que ustedes mismos en algún momento tal vez puedan compartir con nosotros. Entonces, de esta manera queremos compartir lo que van a ser unos testimonios muy interesantes, muy amenos y que nos van a mostrar más que todo todo lo que es el aspecto devocional. Una experiencia que haya tenido aquí en la Morenada Central es tal vez lo más importante, llegar a los pies de la mamita, estando ya cansado, estando ya tal vez con el tobillo lastimado, pero sin embargo cuando llegué casi a la plaza había una imagen de la Virgencita Hermosa del año 2011, me acuerdo, entonces estaba la imagen y me dio fuerzas para seguir adelante. Las experiencias que tengo en el carnaval son incontables, la que más me gustaría rescatar es precisamente el año pasado que he tenido la fortuna de ser pasante junto a mis hermanos de la institución de hablada ferroviaria. Yo le pedí a la Virgen una familia, una pareja para poder compartir y hacer mi vida una familia. Milagrosamente la mamita, como siempre, cada petición, cada plegaria que le he hecho me ha cumplido y realmente este año no ha sido la excepción. He encontrado una persona con la que yo puedo hacer una pareja, una familia. Realmente la Virgen es totalmente y completamente milagrosa y la fe entera para la mamita de su cama. Realmente yo he empezado esto por una tradición familiar, agradeciendo siempre a la Virgencita por todas las bendiciones que nos ha dado. Si estoy aquí es por amor a la Virgencita y por la salud de mi papito. Lo mejor de lo mejor, la música es el sentimiento puro del alma y una anécdota muy importante del primer festival de bandas, tocamos lo que es la Cueca Viva Mi Pacha Bolivia. Realmente ha sido un impacto grande, más de 5 mil músicos interpretando lo que es el arte de la música y la Cueca Viva Mi Pacha Bolivia. Me hizo deslamar lágrimas. Realmente una experiencia muy, muy bonita para mí. Tenemos en este carnaval y en la institución anécdotas tan lindas, entre una de esas que ese momento fue doloroso pero ahora gracioso, es que mientras adornábamos el Club Oruro y hace unos 15 años para nuestra fiesta social, yo me encargaba del adorno del decorado y sufrimos una caída de casi de 4 metros, donde me fracturé mi mano, pero aún así al día siguiente entramos a bailar, seguíamos con el mismo entusiasmo por el cariño que tenemos a la Virgencita del Socavón. Son anécdotas chistosas ahora, pero eso es por el amor que le tenemos a esta gran morenada. Casi nos vamos al cielo. Cuando veníamos de México, el avión se apagó un motor y tuvimos que aterrizar la emergencia en el presitorio colombiano, del cual nos salvamos porque Dios nos dice, el destino todavía no ha estado con nosotros. Tengo un placer de dirigir a un bloque de morenos, soy uno de los caporales más antiguos. Mire, es una devoción, la devoción más que todo para nosotros es la fe que nos mueve y bailamos por la Virgencita del Socavón. Yo bailo desde mis 5 años y bueno, el que me inculcó a bailar en el carnaval y ser parte de este maravilloso conjunto ha sido mi abuelo, don Félix Camacho Terán. Él ha sido prácticamente base, cofundador también de la institución, bailó alrededor de 40 años. Una de las anécdotas que tal vez se me puede venir a la memoria es cerca a mis 7 años cuando era el ingreso en un carnaval. No vino el señor Edwin Pérez y justamente yo era pequeño, 7, 8 años. Fue mi debut con los diablos, con la tropa, entonces todos comentaban, es muy pequeño, no creo que pueda aguantar la resistencia tanto con la tropa de los diablos, que es uno de los bloques más representativos de la institución, entonces me llevaron al bloque de los diablos y entré ese carnaval. Y fue novedad, creo que nunca en la historia pasó aquello y fue una anécdota muy personal, alegre, ¿no? Inexplicable. Es algo que cuando te pones la máscara, es algo que te lleva a tener una promesa con tu mamá, a que tú vas a siempre cumplir a lo que ella te dice. Es lo máximo, es lo que... Es algo inexplicable. Como han podido observar ustedes, hay un sinfín de experiencias, seguramente cada danzarín tiene una experiencia de lo que es su vivencia en el carnaval de Oruro, pero por sobre todo, siempre, pero siempre se van a tener recuerdos de esos momentos que son tan emotivos, que nos transportan, la adrenalina está full, la devoción y un sinfín de emociones, como diríamos, es una catarsis de emociones, las cuales nos llevan básicamente a tener momentos inolvidables en lo que es Oruro, el carnaval de Oruro y la peregrinación hacia la Virgen del Socavón. No me queda más que desearles que tengan una feliz peregrinación, ya sea como danzarín, como visitantes y también siempre, nuestra demanda es desear también que sea un carnaval tranquilo, donde todos ustedes puedan disfrutar de este patrimonio cultural, pero también sepan y puedan cuidarse porque siempre es importante ello. Y pues nada, yo les dejo con una invitación a que puedan disfrutar mañana de parte de una danzarina y de un músico que es muy reconocido también. Hasta la próxima y que tengan un excelente carnaval. Hacerles la cordial invitación a que se den cita a nuestro departamento de Oruro para venir a presenciar nuestro majestuoso carnaval, que vengan a visitar todo lo turístico y lo gastronómico y rico que es nuestro Oruro. Y un saludo muy especial a todos los amigos, esto es el mejor carnaval del mundo. Como quien dice, ¡Viva la Real Imperial!